Silencio. Párenle. ¿La puedes tener ahí? Sí. Bueno, es un día de muchas emociones, ¿no? Hay de todo. Ha sido realmente uno de los procesos y de los proyectos más hermosos que he vivido sin duda en mi vida y que se dejan muchas cosas aquí en estos foros, en esta historia, en Andrés, ¿no? Que también ha sido un personaje precioso. Y con esta escena terminó el señor de la Madrid. Y yo me divertí mucho. Creo que es un proyecto en el que se juntó gente muy divertida. Creo que fue un elenco muy divertido. Creo que fue, en general, una producción como muy amena, muy buena onda. Yo creo que, en general, para mí, la experiencia de estar en este proyecto y de poder, pues, conocí y trabajé con gente que quiero mucho ahora. Me siento feliz por cerrar un proyecto tan especial, tan... con tanta estrella. Hacer una diligencia con gente. ¿Qué diligencia? ¿Revienes para acá? Ahí, también hay una diligencia. ¿Qué diligencia? ¿Te dices? Lo de la diligencia no va a ir. Solo pido a mi hijo, por favor. Solo pido a mi hijo, por favor. Y salen todos al centro de la sala. ¿Pero qué está pasando? Y los que se quedan ustedes en la sala y los dos, los dos. Ok, listos. Vamos a primero. Vamos a correr un ensayo, por favor. Irene y Eric. Ya saben, de Regina, por favor. Y el de Isabel, por favor. Vamos a correr. ¿Y para qué? ¡Aquí no te! ¡Aquí no te!